¡Bienvenidos de nuevo a Grounded! El martillo Me hace falta cuero de valla Que esto no sé dónde se consigue, pero me lo puedo imaginar Y esto, habría que matar ¡Uy! Otro de estos ¿Y esto se conseguía dónde? Un escarabajo bombardero ¡Uy! Tengo que matar a este Pues no me viene mal El tema es desde dónde hacerlo Desde aquella de allá arriba Quizá es buena idea Sinceramente, no lo creo No, ya está dando la vuelta ¿O sí? ¿Cuántas tengo? ¡Me cago en...! ¡Dios! ¡Pero qué galleta, tú! ¡Damn! Es que el cabrón Usa la gravedad Que flipas de bien, ¿eh? Algo más me está atacando, creo Algo más tiene el lock No sé qué, pero algo más tiene el lock A ver si no se burrea el cabrón ¡No te vayas! Vale ¡Me cago en...! Es mejor irnos moviendo Ahora que está muerto ¡Ya! ¡Nice! Me ha dado la glándula de ebullición ¡Nice, nice, nice! O sea, este era el pelotero Ah, mira, hay otro allí, ¿ves? Pues ahora necesito Hay dos Otra lata aquí Pesadilla las arañas, loco Pinche cola Esta pinche cola Hola, hormigas Salchiperri Podría pillar, supongo Ah, un momento Aquí no es donde... ¿O no? ¿Qué oigo? ¿Es otro bicho este nuevo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es un mosquito? Sí Como se mete aquí dentro Me cago vivo Tiene mucha vida, ¿no? No, no huyas, cobarde Se tiene mucha vida Y este arco tiene daños Claro, si hubiese metido aquí dentro ¿Dónde está? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ay! Corre mucho, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hostia, cagaste ¡Cagaste, mosquito! Ahora no te vas a ir Mira la hormiga como mira, macho Me está animando la hormiga Dipósito de sangre de mosquito Qué mal rollo dan, tío Cómo te atacan Y qué hostias meten, ¿eh? Qué mal rollo que dan Ahora es que tengo el arco en la mierda Esto es mucha ciencia, ¿no? Iniciar energía máxima de vaticosas ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí va Están... Es como un... Son oleadas, ¿no? Es decir, es como... Bueno, a ver, si solo le van a hacer esto Que es nada Solo mirarle y gritarle Algo me dará de premio, ¿no? ¡Ay! No, no, pero a mí no me ataquéis Ah, que son las soldado Y ácaros No, no, yo paso, 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 paso Me piro Claro, eso sí que... Hostia, ahora sí que ha perdido vida Ahora sí que ha perdido vida Ahora sí La soldado... La soldado sí, ¿ves? La soldado sí que le meten un poco... Claro, las... Las obreras se lo miran Pero la soldado Vale, ¿ahí qué hay? El aspersor Hostia, he dado mucha vuelta Creo que estaría bastante guay Un gnomo ¡Madre mía, el chiste! Uy, no me jodas Es muy rápido el puto mosquito ¡Oh, oh, 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 eh! ¡Madao! ¡Han! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! Vale, 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 vale Es que ahora me he flipado Ahora me he flipado Chinche de onda Pues esto lo necesito también ¿Dónde lo mato? Chinche de onda Ahí va ¿Se ha bugueado? No Bueno Parece que esté atacando Pasa que no tengo Tengo el arco en la mierda No puedo atacarla ¡Guau, tío! Está bugueadísima No me jodas ¿Puedo hacer yo un arco? ¿Puedo hacer yo un arco? ¡Qué pena, tío! Está bugueadísima Trótala mucho más rápido ¡Eh! ¿La has bugueado? Está bugueado, ¿verdad? Reparar ¡Ajá! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ah! ¡No me jodas! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Hormiga me ayudas? ¡Ojo! ¡La atacan todas! ¡Son las soldadas de más! ¡Ah! ¡Os he robado la kill! ¡Hormigas! ¡Van a morir varias! Voy a poder farmear hormigas Y la chinche de onda, chaval ¡Free farm! ¡Pero no os metáis en el gas! ¿Para qué os metáis en el gas? O sea, claro ¿A quién se le ocurre? No, no, no Aparta, 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 aparta ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Anda! ¡Seamos amigos! Vale, no sé qué he pillado He pillado lo otro Sí he pillado No he pillado dos Me hacían falta seis, creo ¿Verdad? Tengo tres en casa Ah, no, son cuatro Me faltaba uno Vale, eso me falta esto ya El cuero de valla Vale, perfecto Vamos a buscar vallas, gente Vamos a investigar Esto, supongo Lo primero Voy a investigar Las tres cosas Cabeza de escrabajo Vale, claro Pero ya tenemos lo otro Esto da mucha ciencia Vamos a investigar El depósito de sangre A ver qué nos da esto Aguja de mosquito ¡Oh! Es una espada Y curatina Nice Y el... ¿Esto qué es? ¿La cabeza del mosquito? Cabeza de mosquito ¡Pum! Luego level ¡Fuero de valla! ¡Oh! Ah, pero espérate No, iba a cargar Necesito una valla Entonces, supongo Me dio trozos de valla Vale, vale, vale Hostia, por suerte Hemos subido esto Aunque investigar También lo habría sacado Investigándolo, supongo A ver La lanza La espada Es... ¡Qué guapa la espada! Es nivel 2 Hace daño No está mal el daño Es muy rápida Es como la lanza de rabia Es como la lanza nivel 2 Es como la lanza nivel 2 Creo que prefiero... No sé Vale, hay que ir allí Yo creo que voy a ir allí No, no me vengáis a robar la comida A ver ¡No, no, no! ¡Es mía, es mía! ¡Quita! ¡Apartad! A ver, os voy a dar esto Que está podrido Esto también os doy Y esto Solo dos Bien hechos ¿Qué dices? ¡Qué mierda! Joder Ya me he desubicado ¿Para allí? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, a ver Esto es muy profundo, ¿no? Igual debería aprovechar y pillar barro Ya que estoy... Bueno, allí no sé que voy a pillar muchas cosas, ¿eh? Voy a esperar Igual me hace falta aquí espacio para tener pal loot ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Sí, me suena que era aquí que había... Vaya Un girasol Joder ¡Taca, ataca! ¡Joder! ¡Ah, he dado dos! ¡Ah, he dado muchas! ¡Joder! 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 Si me cubro todo el rato Lo mato, ¿no? Tengo miedo de dar más de una, ¿eh? Vale ¡Qué asco! Y haremos una bendita también Para acabar de topear la vida Vale, veo ahí más setas ¡Uh, araña! Sí, ahí se podía subir, es verdad ¿Veo la misión que tengo? ¿Por qué no tengo la misión marcada? ¿Qué tengo que hacer ahora que lo pienso de misiones? Desfijar, pero si no está fijada Hostia, pues estamos cerca Pues podría hacerlo, ¿no? ¿Y la otra misión? Claro, estará ella Ah, mira, las vallas, las veo ¡Guau! ¡Qué ruido de mierda! ¿Por qué no le doy? Ahí va ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia, hostia, hostia Que me tira varias Me ha dejado en la mierda No, estoy muerto, estoy muerto No tenía esta mina, tú Vale, veo allí vallas en buena zona Pero claro, ya que estoy Debería de subir ahí arriba Que me suena... Ah, mira, vallas aquí Que me suena como era Pero no del todo, ¿sabes? Qué rico, ¿no? Tiene buena pinta, tú Mira, ya hay más Me sigo subiendo por las ramas estas Pudiera ser ¡Ojo! Veo que hay ahí ¿Esto puedo romperlo? Vale, pasa que claro Ok Bueno, esto igual no Está la puerta cerrada Cuidado, boquete Tenemos que subir arriba Otra abeja Vale, vamos a intentarlo ¿Estás más tocha, no? Me ha dado Me ha sido un barco con la lanza Me tiene como más alcance, ¿sabes? Está una, está una Me stunea eso Hace el ataque ese Ese, ese Se me atrevía porque ahí a veces hace el triple Qué mal rollo, tío Bien Pelusa de abeja Bien, bien, bien Qué drones ¡Ah, que son enemigos! ¿What? Voltadito Hostia, aguanta bastante el voltadito Algo me dará, ¿no? ¡Se ha desflipao! 100 de ciencia Mira, solo me da ciencia bruta esto Bueno, a ver No está mal, supongo ¡Bruh! I'm feeling more sciency already Sciency Claro, el tema está en que Para llegar arriba Ah Una pila aquí, tú Uy, 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 uy Hay una araña durmiendo justo ahí Tío, no sé por dónde se sube Hay que subir arriba seguro Igual es ahí Sí, ahí veo cosas Sí, ahí veo una tirolina Ah, hay una araña durmiendo al lado Qué bien Pero, ¿cómo coño subo aquí? ¿Esto es mármol? Mármol quebradizo Supongo Que no pillaré Ah, es desde allí arriba, ¿no? Tiene toda la pinta De ser desde allí arriba Subida al seto La tenemos localizada Ah, mira tú Vale, pues igual me renta irme Porque entre que se va a hacer de noche Y tal A lo mejor me renta irme Me vamos a investigar No puedo investigar aquí Sin alimentación Die kinter-science lab-modules Have not held up As well As anticipated I thought hiding These lab-units In the edge Would provide Better protection From my rampaging Children But it appears Not even the sanctuary Of these leaves Can protect my work From an errant Fling man Disc La lanza dijo la renta No tiene pinta de ser la hostia Igual es larga Ah, espérate Es como la lanza Pero... Ah, no Sí que renta Claro, hay que hacer más Si tengo que matar Aguijón de abeja Cinco de pelusa de abeja O sea, habrá que hacer varias de estas Claro, lo suyo sería llevar Bueno, no Con llevar una me bastaría ¿No? En verdad O sea, renta porque ya hace más daño Quiero probar también la espada esta Que esta la podría hacer en base Vamos a volver Y haremos... Bueno, a ver Es que no sé Si estoy muy cerca igual me renta Hay un zumo aquí Me voy a caer Y será Será graciosísimo No voy a gastar flechas con estos bichos Que no les hacen nada Por cierto Aparte de matarlos A ver, vamos a ver ¿Puedo beber aquí? Sí, bien, bien, bien Esto lo cambia todo Esto lo cambia todo Tirolina aquí Una entrada Vamos a guardar ¿De dónde ha sacado la tirolina este? Vale No está abierto, ¿no? Uh Está aquí la... No Ah Se me ha roto el escudo No me jodas Hostia, que hay dos Eh... ¿Cómo se repara esto? No pudiendo comer tampoco esto Cuidado, ¿eh? Puedo comerme este Que me ha dado cero vida No sabe salir por la puerta Pero está abierta, hombre Sal ¿De qué tienes miedo? ¿De la muerte? Pues te voy a buscar a casa Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-ru Burger transcription unit 87.10.25 Order number 73 Oh I find it to wonder That the Burger Mark 4's Never caught on I believe them to be Far superior to the Mark 3's Those never lived up To my expectations How's that? They can only calculate Post-cooking burger weights To the nearest tenth of a pound Y solo tuvieron suficiente memoria para un módulo de seasonings, salto o pepe Todo resolvido con U-Mark Force, no para mencionar tus moustaches más excelentes Moustaches Gracias, nunca olvidaré este momento El uso frecuente del REBO está agotando los ministros de volumen celular Recalibre el sistema de topografía para centrarse en los componentes necesarios Guarda el número perfil o... Resultados, fracaso Errores del sistema, que bien Las fuentes Bill Henderson, vecino, niños, juego walkie-talkie, inspector Hacid Ominent W Uh, que vistas aquí, ¿no? Vendaje, nice Notas previas a la prueba Prueba 13 Aumento de las interferencias de ondas de radio en el jardín Utiliza un amplio espectro de frecuencias Resultados, éxito El inicio del sistema de topografía completado Se ha realizado el perfil de unidades voltadito Todos los sentidos apuntan al Ominent El Ominent sabemos lo que es O sea, aquí no tengo... Pensad que esto iba a llevarme hasta allí Hmm... Estoy tentado de volver a otro momento con el inventario vacío, ¿eh? Es que lo tengo muy, muy, pero que muy lleno Creo que va a volver... Además se va a hacer de noche Bien Eh... Fabricar Espada de mosquitos Yo necesito dos de cuerda de seda Que esto lo hacíamos Ah... Con... Telas de araña Pondremos... ¿Cuántas tengo? ¿Tengo? Tengo Voy a hacer un par ¿Me pide? Ah, no Haré cinco Las tengo hechas ahí Bien Haremos también la... ¿Esto cómo lo hago también? ¿Dónde lo hago esto? ¿Puedo fabricar? ¿Puedo fabricar dos? Ah, no ¿Dónde lo hago? Vengo de trabajo Vale Hacemos todos Los dos No hacían falta dos para el martillo Armas Martillo Necesito ¡Cuatro! Para hacer la lanza De abeja Antaguijona Me hace falta Eh... Un aguijón de abeja Que tengo cero Me la dará la siguiente Y luego necesito más seda Vale Y pelusa Necesito cinco pelusas Armas Fabricar Perfecto Uh... Ya ves Vale Vamos a ir a pillar Bueno, es muy de noche todavía Hay algo volando por aquí Una abeja ¿Podría? Corocorocorocoroc Ahora que es de noche No veo mucho Igual no renta ahora mismo Lo haremos ahí Que había muchas Por la tarde No các Chau No Te Lo Libra No No CC por Antarctica Films Argentina